Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Un placer nuevamente saludarlos. Gracias por estar aquí, las personas que están participando ahora aquí en la transmisión en directo y también las personas que van a ver la grabación. Bueno, la verdad que les agradezco mucho por estar hoy acompañando y viendo sobre todo este webinar. Esto es el webinar de duplicación del Fondo de Inversiones Skyward Community, como lo están viendo aquí en la pantalla, el Fondo de Inversiones al cual represento. Hoy es un día muy importante porque hoy podemos aprender quizás algo nuevo. Todos los días nos dan una enseñanza. Todos los días nos dan un aprendizaje nuevo y quizás esta sea tu oportunidad en la cual vas a aprender algo diferente. Aunque sea una palabra. Quizás no pueda enseñarte muchísimo. Pero una palabra vale. Una palabra a veces nos puede cambiar la vida. Y mucho. Para bien o para mal. Pero es importante sacarlo mejor. De cada compartir, de cada momento, de cada enseñanza. Yo soy Jano Reyes. Me voy a presentar. La idea hoy es darte unos pasos sencillos que conducen al éxito. Esa es la idea. Pero el éxito no siempre es ser el millonario. Para nada. El éxito pasa por otro lado. Hay mucha gente millonaria que no es exitosa. Y eso puede sonar como una contradicción. Pero realmente sucede. Y hay mucha gente con pocos recursos económicos. Pero son muy exitosos. Lo que pasa es que el significado del éxito es otra cosa. Así que hoy, en este caso puntual, voy a compartir de paso sencillo para ser exitoso laboralmente. ¿Sí? Porque de eso se trata este webinar de duplicación de nuestra plataforma. La idea es que de aquí saques un aprendizaje o algunos consejos que te puedan servir para aplicar a tu tarea, tu tarea diaria, tu tarea cotidiana. Esto más que nada está direccionado a las personas que pertenecen a nuestra compañía, nuestro fondo de inversiones. Las personas que se decidieron trabajar con el sistema de referidos. Y quizás el aprendizaje que puedes llevarte de aquí te puede ayudar a que si ya eres exitoso, lo seas mucho más. Y si no lo eres todavía, lo empieces a hacer laboralmente hablando al menos. ¿Sí? Así que como te decía, voy a avanzar con mi presentación. Yo soy Jano Reyes. En la compañía tengo Rango Master. Gracias a Dios y al esfuerzo y a toda la gente que está por detrás. Este, por detrás, por delante, por los costados, por todos lados. Porque siempre tenemos personas que nos enseñan, de las cuales aprendemos. Personas que nos acompañan, que nos apoyan. Personas de abajo y de atrás que te impulsan a avanzar. Así que gracias a todos ellos principalmente. Por otro lado, soy coach internacional de inversiones. También tengo un diplomado en oratoria moderna. Con programación neurolingüística. Soy conferencista y motivador. De hecho, ahora en este momento estoy haciendo una conferencia virtual. Y por otro lado, soy mentor y formador de líderes. Entonces, simplemente esto lo marcamos aquí porque es la parte protocolar de la presentación de uno. Y para que ustedes conozcan más o menos el conocimiento o cuál es la capacitación que tenemos nosotros los speakers. Y lo que estamos representando a este fondo de inversiones en estos webinars. Sin más demoras, vamos a avanzar. En este momento, lo que voy a poner es, para entrar en contexto, más allá de que esto es duplicación. Pero como va apuntado y direccionado específicamente a la duplicación en el crecimiento laboral y profesional. En nuestra compañía, no podemos no mostrar la tecnología que nosotros estamos presentando mundialmente. Como lo es el sistema de transporte y o Sky Transport. Así que ahora voy a compartir un video para que puedan ver, podamos entrar en contexto, mejor dicho, de esta duplicación. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, hola, hola. Hola, hola, Joel. ¿Estás por ahí todavía? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? A ver, bueno, bueno, espero que se esté escuchando, que se esté viendo. Bien, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Joel, la verdad, que me está haciendo de mucha ayuda en este momento. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Ya en lo que es la presentación de este programa de duplicación de este webinar. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Qué? ¿Se escucha? ¿Se escucha? desconectar el servidor, por favor, te agradezco mucho. Estoy tratando de salir aquí en vivo, pero aparentemente se corta, me avisa ahí el sistema. Confírmeme, por favor. Ah, está bien, bueno, perfecto, perfecto, perdón. Bueno, avanzamos, avanzamos. A pesar de los obstáculos, vamos a avanzar igual. Entonces, uno siempre, las personas apuntamos a veces de manera equivocada. Obviamente no todo el mundo nacemos sabiendo, nadie nace sabiendo en esta vida. Todo es un aprendizaje paso a paso. Entonces, equivocadamente a veces estamos corriendo, estamos corriendo por detrás del dinero. Eso cada vez lo voy afirmando más. Hay que correr, sí. Hay que aprender primero a caminar, sí. Sí, vamos a hablar en el orden de las cosas. Primero tenemos que aprender a dar un paso, a dar otro, siempre con firmeza. Luego podremos correr. ¿Es así o no, Joel? No sé qué opinas por aquí. Entonces, y cuando va pasando el tiempo, nos entusiasma tanto que empezamos a correr, 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 correr detrás del dinero, ¿sí? Y ¿por qué hablo del dinero? Porque estamos hablando de la duplicación. Estamos hablando de la duplicación financiera, estamos hablando de la duplicación en nuestras ganancias. Y sí, el dinero es un instrumento necesario para que podamos adquirir cosas, para poder pagarnos un viaje, para muchas cosas. Eso es verdad, eso es verdad. Es un elemento, es un instrumento necesario, pero no es más que eso. No es más que eso. Hay muchas cosas que con dinero no se compran. La salud no se compra totalmente con el dinero. Sí, con dinero podemos comprarnos medicina y demás, pero cuando hay enfermedades, las medicinas ya no son suficientes, esa salud no se puede comprar con dinero. Con dinero no se puede comprar la amistad, no se puede comprar la alegría, no se puede comprar la paz. Cosas tan valiosas que mucha gente que no tiene dinero tiene estas cosas. Tienen alegría, tienen paz, tienen libertad. Entonces, tienen lo que el mundo con dinero no lo puede comprar. Entonces, ellos verdaderamente son verdaderamente ricos, verdaderamente millonarios. Porque tienen lo que muchos no tenemos. ¿Sí? Entonces, que la duplicación, que este webinar de duplicación sirva, sobre todo para concientizarnos, que aquí vamos a compartir técnicas, vamos a compartir consejos, vamos a compartir muchas cosas, ideas, pero apunta a ser exitoso en otros sentidos principalmente. Y luego el dinero vendrá solo. ¿Sí? El dinero tiene que ser una consecuencia de tu éxito personal. ¿Sí? No tiene que ser al revés. No tiene que ser el dinero tu éxito. Así que, como lo dice ahí Joel, hoy es el día de la amistad y de San Valentín, 14 de febrero. Es verdad. Pero ¿sabes qué? Es aquí también en Argentina, en todo el mundo. Creo que en todo el mundo es el día de San Valentín. Creo. No lo sé todavía. Qué importante. Qué importante hacer crecer la amistad, el amor y muchas cosas más. Pero sería bueno que todos los días sean este día, ¿no? Que todos los días estemos con un detalle hacia las personas que amamos y no siempre sucede. Así que hay personas que sí, que todos los días tienen un detalle, tienen una palabra, tienen una compañía, tienen una forma de acercarse y decir aquí estoy o aquí te brindo mi servicio. Hay personas que sí las tienen, hay personas que no. Así que bueno, eso ya quedará en cada uno. Pero inclusive hasta en eso, hasta en eso también tenemos que aprender a ser exitosos. En cómo somos como personas, mejorar un poquito cada día. El éxito es una palabra muy grande, muy abarcativa, pero al mismo tiempo se centra, esta palabra tan grande se centra en las cosas simples. El éxito está, su núcleo está en las cosas simples, no en las cosas grandiosas. Eso es otra cosa, eso es, no sé, eso es imágenes, estética y demás. El éxito está en lo simple. Así que bueno, vamos a entrar en tema con lo que es la duplicación, las técnicas, las sugerencias y demás. Nosotros en esta compañía estamos haciendo un trabajo en lo que es el sistema de referidos o el sistema de multinivel con copropiedad o el asesoramiento internacional sobre el sistema de inversiones de nuestra compañía, de nuestro fondo de inversiones. Y este sistema funciona de la siguiente manera. Nosotros conocemos la información, somos las personas que representamos a esta compañía, pero al mismo tiempo tenemos esa misión, obviamente esto es totalmente voluntario, el que quiere hacerlo lo hace, el que no, no, de llevar esta información al mundo entero. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros conocemos todos los proyectos que realmente aportan a la humanidad, no hay persona que no lo quiera contar, no hay persona que no lo quiera dar a conocer. ¿Por qué? Porque realmente no nos podemos callar algo tan grande, algo tan maravilloso para la humanidad, para el planeta. Si a veces damos a conocer las malas noticias, ¿por qué no las buenas? ¿No? Entonces es algo que lo difundimos por naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando a eso que te sale de adentro lo compartes con los demás. Cuando te empieza a ir bien, cuando empiezas a sentirte bien porque estás aportando al planeta, le estás aportando a la ecología, porque estás dedicándote a hacer el bien y ganas por hacer el bien, ganas dinero por hacer el bien. Entonces quieres que le suceda lo mismo a los demás, ¿sí? Primero a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos y a la sociedad entera. Entonces la duplicación en la información de nuestra compañía se cumple allí. Cuando damos a conocer a los demás. ¿Y cuál es la oportunidad que te da la compañía? La posibilidad de que puedas hacer un sistema laboral con esta acción. Con el solo hecho de transmitir la información sobre esta empresa, sobre el sistema de inversiones, sobre cómo funciona el sistema de ganancias. Por ese solo hecho, la compañía tiene un sistema organizado a través del cual te puedes generar ganancias inmediatas en dólares por el solo hecho de hacer esta transmisión, lo que yo le llamo el asesoramiento internacional. ¿Por qué? Porque asesoramos. Aquí en esta empresa nadie vende nada. Simplemente asesoramos, damos a conocer cuál es la política, cómo está formado este conjunto de beneficios a través de los proyectos futuristas de nuestro ingeniero Anatoly Yuniski, el crecimiento de la industria, de esta nueva industria. Entonces de esa forma vamos duplicando en todo el mundo. Y qué importante que es duplicar. O sea, si yo hoy me sentí bien o me siento bien, me siento pleno, me siento contento porque estoy en esta compañía, qué importante que es duplicar. ¿Qué significa? Hacer que otro también se sienta bien. Hacer que a otro le pase lo mismo. Si yo tuve beneficios, hacer que otro más se beneficie. Y esa persona, compartirlo con otro. Para mí duplicar, en este caso puntual que estoy hablando, es compartir. ¿Sí? Compartir con otro. Bueno. Tratar de que a otro le pase lo mismo o mejor de lo que a mí me ha sucedido. Eso para mí es duplicar en este sistema laboral. Y realmente es una cadena, como yo digo siempre, es una cadena de beneficios donde todos somos un eslabón importante. ¿Sí? Donde quizás si yo no conocía a la persona que invité, quizás no se hubiera enterado de lo que existe aquí. Quizás si Joel, si alguien no lo conocía a Joel, quizás esa persona no se hubiese enterado de lo que existe aquí en la compañía y de los beneficios que tenemos para esa persona, para su familia, para sus hijos, sus nietos y para todo el mundo. Entonces, duplicar, que se duplique la alegría, que se duplique la felicidad, que se duplique el bienestar socioeconómico, que se duplique esa posibilidad de que si antes ganábamos de una manera limitada, hoy aquí no hay límites. Puedes ganar lo que quieras y puedes tener una vida mejor, con más comodidades y puedes tener la posibilidad de ayudar más, de ayudar a otros. ¿Sí? Porque ahí está también la duplicación que vas a recibir. Esto es un juego de palabras, pero que al mismo tiempo es un juego de ideas y a la vez la duplicación que das para afuera vuelve. Vuelve. Porque lo que hagas por los demás va a volver a ti. Entonces también estás duplicando, duplicando doblemente. ¿Entiendes? Por dónde va la cuestión. Y sin querer queriendo, jugando a la duplicación en la vida, el dinero viene solo. ¿Estás de acuerdo o no? Yo creo que sí. Bueno, entonces de esa forma nosotros duplicamos y contamos a todos los demás cómo funciona nuestro sistema. ¿Y qué se forma cuando hacemos eso? ¿Qué se forma laboralmente? Formamos una red de trabajo a nuestro alrededor, debajo nuestro, a nuestros costados, para arriba, porque hemos ingresado también a través de alguien a la compañía. Así que formamos una gran red, yo diría, para mi forma de graficar las cosas. Esto es una red circular. Hacia los costados, hacia abajo, hacia los laterales, hacia las diagonales, hacia arriba, hacia todos lados. Hay personas que te nuclean, que te rodean. Y esa forma circular gráfica que yo le doy es el mundo mismo. El mundo al cual cuidamos y tratamos de recuperar con esta tecnología de energías limpias. Bien. Nosotros tenemos diferentes formas de presentar nuestra compañía. Tenemos diferentes maneras de darla a conocer. Primero, públicamente a través de conferencias presenciales, que son las conferencias offline. Aquí tenemos una imagen de un modelo de conferencia. Hay muchos ítems y cuestiones que hay que tener en cuenta previamente para una conferencia offline. Esta enseñanza te la vas a llevar Joel y te va a servir muchísimo, ya que estás apuntando en México a las conferencias offline también. Y me alegro mucho y te felicito porque cada vez vas a ser más exitoso en esto. Tú, Verónica, todo el equipo que están trabajando allí. Y toda la gente que van a trabajar en distintos lugares van a tener mucho éxito con esto. Algunos ítems, algunos tips para las conferencias presenciales. Tienes que buscar un lugar bonito, acorde a lo que nosotros estamos presentando como compañía. Esa es la imagen de nuestra compañía. Lo que se ve, lo que se muestra, la cara de las personas, lo que hacemos. Somos la imagen de la compañía. Entonces, el lugar tiene que ser acorde a eso, principalmente. El servicio para las personas que van a asistir tiene que ser impecable. Aunque sea discreto, pero que sea lo mejor para la gente, para que se sientan cómodos. Un coffee break, algún servicio de catering, de lunch, aunque sea mínimo. Pero el detalle tiene que estar. Porque eso habla de la hospitalidad, del recibimiento, de que la gente se sienta acogida y se sienta cómoda. Eso es muy importante. Es un lugar que hace mucho calor. El lugar tiene que tener climatización, aire acondicionado. Siempre hay que estar atento a esos detalles. Esa es la forma que se organiza una conferencia offline. No solo eso, sino la parte técnica. Tienes que contar con un buen sonido, con una buena área de videos, porque tienes que mostrar imágenes. Hay cuestiones técnicas más profundas que ahora no las vamos a mencionar. Pero que es importante tener en cuenta todos esos detalles con anterioridad para que puedas hacer, no sé, uno o dos días antes, hacer las pruebas técnicas para que si falla algo, haya tiempo de subsanar el error. Porque las cosas materiales de la técnica se pueden romper. Son cosas. Entonces, eso tiene que estar asegurado. Si tenemos un proyector de imágenes, tiene que haber por las dudas, la compañía que brinda ese servicio tiene que tener uno de respuesta por la duda. También el tema del sonido. Hay que tener un backup para que se pueda subsanar en el momento el inconveniente. Y el tema publicitario, el tema publicitario previo de este evento, no puedo hacer publicidad un mes antes. Imposible. Tengo que más o menos, si quiero tener éxito en la concurrencia, al menos tres meses con anticipación de publicidad. Tres meses como mínimo. Dos es más o menos. Uno es muy poco. Así que tres meses estaría bien de que esté sonando una publicidad, de que todo el mundo se esté enterando de lo que se viene, de lo que estás por hacer, de lo que estás por presentar. Y lo que estamos por presentar es algo grande. Entonces, no puedo tener una publicidad muy pequeña. ¿Y qué es lo que hay que hacer con la publicidad? Abarcar todos los medios. Publicidad en internet, campañas publicitarias pagas, en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Snapchat, Spotify. Todos los medios que puedas abarcar con publicidad gratuita y paga lo tienes que hacer, sí o sí. Si quieres hacer un buen trabajo previo. Los medios tradicionales, aquí dijo él que eres publicista, lo sabes. La publicidad gráfica, la publicidad radial, la publicidad televisiva. Todo tienes que abarcar porque es la forma de hacer una buena campaña publicitaria. Porque detrás de cada medio hay un público, ¿sí? Hay personas que no ven internet, pero ven la televisión. Hay personas que no ven televisión, pero escuchan radio. Y así sucede con todos los medios. Entonces, tenemos que abarcar todo. Esa es la forma de que sea exitosa. Y de más está decir que esta presentación offline tiene que contar con la debida preparación, el speaker, la persona que va a presentar esta, nuestra compañía. Otro medio que tenemos también para presentar nuestro negocio y nuestro sistema de beneficios es la presentación online a través de nuestras conferencias de Zoom. Lo que yo estoy haciendo ahora, estoy dando una capacitación, pero al mismo tiempo estoy hablando de la compañía. Es la forma que la tecnología nos ayuda muchísimo a llegar a miles y miles de personas, miles y miles de lugares con un solo clic. Detrás de una cámara podemos llegar a tantos lugares que quizás eso es lo que no puede lograr la conferencia offline, la conferencia presencial. Va a tener solamente un cupo de personas o una capacidad reducida. La conferencia virtual puede hacer, como yo digo, desastres positivos. Vamos a avanzar un poco más. Otro medio también que utilizamos son las llamadas telefónicas. Es importante tener la capacitación debida para que las llamadas telefónicas sean adecuadas, sean profesionales y realmente sean un éxito también. Saber en qué momento nos comunicamos con la persona, cuál es el mejor mensaje, la mejor forma. Eso ya entra dentro de la capacitación en oratoria, en neurolingüística, en técnicas del marketing y muchas cosas más que nos van a enseñar cómo tenemos que desarrollar esa tarea. Yo ahora estoy mostrando simplemente cuáles son los medios que tenemos para difundir nuestra compañía y obviamente brindando algunos detalles o sugerencias. La idea es esa, de que la llamada sea cordial, que ya lo vamos a ver desarrollar más adelante, cómo tiene que ser nuestra comunicación con las personas que están del otro lado, con los que necesitan ser asesorados, con los que necesitan recibir información. Así que es otro medio de la llamada telefónica. Y también tenemos las redes sociales, los medios virtuales. Tenemos que aprovechar todo, como dije anteriormente, tratar de que por todos los medios podamos llegar de manera informativa a la gente y así cubrir el número uno, dos, tres, cuatro, que son para mí los cuatro puntos cardinales donde debemos a conocer nuestra tecnología que viene realmente a beneficiar a la humanidad entera, a traer las soluciones que nadie antes lo había logrado. Nosotros lo tenemos y lo tenemos que dar a conocer sí o sí. Vamos a avanzar un poco más. Nosotros tenemos sí o sí la necesidad de cada día plantearnos objetivos, objetivos diarios, semanales, mensuales, semestrales y también anuales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es necesario esto? Porque tienes que tener una forma de medir tu crecimiento y tu evolución. ¿Cuánto has crecido en un día? Aquí, mentalmente, como persona, laboralmente, ¿cuánto creciste en el día? ¿Cuánto aprendiste? ¿Cuánto aplicaste lo que aprendiste o te estás dedicando a aprender o no? ¿O crees que ya hiciste tus estudios primarios, tus estudios secundarios, tu terciario, tu facultad, tu universidad? Y ya está. Yo ya lo sé todo, ¿no? ¿No? ¿Qué lamentable que pienses eso si es así? Sí, porque todos los días se aprende. Segundo a segundo se aprende. De lo bueno, de lo malo, de todo se aprende. Si uno quiere, obviamente. Entonces, es muy importante de que estés siempre dispuesto a aprender más, a capacitarte. De todos lados puedes obtener capacitación, información, de todos lados. Hoy en día, las redes sociales y los medios de comunicación están llenos de cursos de todo tipo. ¿Tienes un tiempo libre una hora diaria? Tómate este curso. Tómate aquel otro. Toma el saber, decía mi papá. No sé de dónde lo había sacado la frase, pero yo recuerdo que él me la decía. El saber no ocupa lugar. El saber no ocupa lugar. Nunca está de más saber más. Porque cuando sabes más, tu evolución puede ser más grande. ¿Sí? Y puede ser más rápida. Puedes crecer más rápido. Pero si te tomas el tiempo y dejas que el ocio y la pereza te ganen, va a pasar el tiempo, otros van a ir formándose, aprendiendo, creciendo y tú vas a seguir en el mismo lugar. Y no es la idea. Así que entonces, los objetivos semanales, diarios semanales, semestrales, mensuales, perdón, semestrales y anuales. Esos son tus objetivos que tienes que tener personalmente. Pero también, sí, esto lo tienes que transmitir a tu equipo, a tu gente, a la gente que está trabajando contigo. ¿Sí? Entonces, también enseñarles eso. Objetivos personales y objetivos grupales. Objetivos de equipo. ¿A dónde queremos llegar equipo este mes? ¿Cuánto queremos producir este mes? ¿Qué lugares queremos abarcar este mes? ¿Sí? Entonces, hay muchísimas cosas para plantearse como objetivos. Por otro lado, también tenemos la posibilidad. Uno se puede plantear y decir, quiero, en un mes quiero llegar a máster, por ejemplo. En dos meses, perdón, perdón. En un mes quiero llegar a líder. En dos meses quiero llegar a máster. Y esos son objetivos que por qué no se pueden lograr. ¿Por qué no? Sí se puede lograr. Se puede lograr. Todo se puede lograr. Obviamente, cuando los objetivos sean más grandes en un tiempo más corto, el doble o el triple. Entonces, siempre hay que tener también un equilibrio. Vamos a ponernos objetivos que se puedan lograr trabajando de la manera adecuada y correspondiente. No puedo dejar la vida, estar 24 horas dedicándome para lograr ese objetivo. Me voy a enfermar. Me voy a enfermar. Después no voy a servir para seguir trabajando. Y quizás si no logré el objetivo y no logré facturar el dinero que esperaba, y si me enfermo, no me va a alcanzar para pagar la internación. Entonces, no. Hay que tener un equilibrio en todo ser prudente y ponernos objetivos que podamos cumplir en el tiempo determinado trabajando de una manera correspondiente. Entonces, seguimos hablando de la duplicación siempre. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando yo invito a cuatro personas, por ejemplo? A cuatro personas. Invito a trabajar en este sistema, están trabajando, ellos invitan a más personas. Se hace toda una red. Se hace una red de trabajo donde todos estamos trabajando en equipo y esto va creciendo. Y de esa forma, con el boca a boca, se empieza a diseminar por todos lados la información de lo que es todo el sistema de inversiones de nuestra compañía, toda la tecnología. se empiezan a enterar por todos lados. Como es una forma muy importante de trabajar, para trabajar de manera ordenada. Nosotros tenemos que armar nuestra agenda, la agenda del éxito. Le podemos poner, esa agenda tiene que tener el nombre de la persona, el teléfono, el correo electrónico y una observación. Para que nosotros podamos llevar paso a paso el seguimiento de con quién hablé, qué es lo que hablé con esta persona, qué es lo que me dijo. Las personas que están trabajando con AMOCRM saben de eso y tienen todo allí ordenado para poder hacer un seguimiento correspondiente. Trabajando de manera ordenada, trabajando de manera disciplinada, realmente vamos a tener éxito. Si no hay orden y disciplina, va a ser mucho más difícil. Y dentro de nuestro trabajo vamos a encontrar personas realmente que tenemos que dedicarle nuestro tiempo, con las que tenemos que hablar y personas que ya no. Y aquí está graficado que están en un cesto de basura. No porque la gente sea basura, para nada. Sino porque hay muchas personas que dejaron su número. Personas que realmente por curiosidad se acercaron para saber de qué se trataba, pero no quieren ni invertir y no quieren trabajar. Entonces, a nosotros no nos conviene seguir gastando energía allí donde no corresponde. ¿Por qué? Porque nos vamos a convertir en una molestia para esas personas y realmente porque no vamos a avanzar en nada con ellos. ¿Sí? Así que realmente... Bien, Joel. Bien. Tienen que salir. Perfecto. No hay problema. Entonces, después vas a poder ver la grabación, Joel, en el sitio donde están las grabaciones. Te lo voy a enviar. No hay problema. Igual, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por toda la ayuda, querido hermano. Entonces, nosotros tenemos que dedicar nuestras energías a las personas que realmente quieren la información, necesitan de nosotros y nos hacen sentir de que somos útiles para ellos. O quieren trabajar, o quieren invertir. ¿Sí? Entonces, eso es otro consejo que te puedo dar. Después, es importante que tengas un listado de inversores y de las personas que trabajan en tu equipo. ¿Por qué tienes que tener ese listado? Porque todos necesitan de tu ayuda, de tu soporte, de tu compañía, de tu seguimiento, tanto los inversores con las personas de tu equipo. Y de esto tenemos que hacer conocer a todas las personas sobre qué es lo que estamos representando. Después también, el orden, el orden que nosotros hablábamos anteriormente, se ve reflejado en la agenda diaria. Acá hay un calendario, hay un reloj. Diariamente, para todos los días, tienes que tener organizado tu trabajo, tu agenda laboral. Recuerda que tenemos siete días, hay personas que trabajan cinco, hay personas que trabajan seis, hay personas que trabajan siete. Aquí, en este sistema laboral, en esta compañía, tienes la posibilidad de trabajar los días que tú quieras. Realmente, no hay exigencia. Las exigencias simplemente te las pones tú mismo. Hasta dónde quieres llegar, hasta dónde te da la capacidad y cómo te queda mejor. Hay gente que realiza en paralelo otra actividad. Entonces, también necesita tiempo para lo demás. Y hay que tener muy en cuenta que el tiempo con la familia es muy importante también. Entonces, no hagamos una cosa y descuidamos otra. Tengamos un equilibrio para que todo esté totalmente en armonía. Vamos a avanzar un poco más. Decíamos que aquí hay un reloj y hay dinero. O sea, el tiempo vale oro. Sí, el tiempo vale oro, pero el tiempo bien dedicado. Sabiendo trabajar como corresponde, con calidad de horas, no con cantidad de horas, sino calidad de horas. Vamos a poder tener éxito de esa forma. Haciendo un trabajo organizado, vamos a tener respuestas positivas, podemos tener respuestas negativas, pero puede ser por otro motivo. Cuando una persona entendió cómo funciona este sistema, los beneficios que tiene es casi imposible que sea negativa la conversación, que sea negativa su decisión. Porque realmente si la persona va a tener beneficios, todo el mundo queremos tener beneficios. Es muy posible que sea por una cuestión, no sé, de enfermedad, o una cuestión de fuerza mayor, o que realmente no tiene dinero para hacer su inversión, pero que también es solucionable. También es solucionable aquí, porque si no tienes dinero, tenemos la solución. Trabaja con nosotros, genera dinero y vas a poder invertir. ¿Sí? Bien, pero ¿cuánto tengo que pagar para poder trabajar con ustedes? Yo no tengo para poder pagar una membresía. No. Aquí no tienes que pagar nada. No tienes que pagar ninguna membresía para que puedas trabajar. Ni un solo dólar. Así que ante las diferentes objeciones hay respuestas. Esta imagen va marcando, ¿eh? La consecuencia del negativismo cuando uno cree o está asustado a la otra persona porque cree que tiene que pagar por todo. No, no es así. Entonces, es importante abrir el oído y escuchar y la persona va a saber de que realmente le estamos brindando oportunidades y oportunidades y nada más que eso. Bueno, estas son algunas objeciones que a medida de que tu trabajo sea más profesional y cada vez tengas mayor información acumulada, vas a poder rebatir muchas objeciones. Porque aquí lo bueno es que tenemos argumentos para todo. Todo está debidamente documentado, certificado, certificado. Hay diferentes documentaciones, legalizaciones, certificaciones internacionales, patentamientos, todo. Todo a la vista. Así que la parte contable está todo a la vista. Así que una persona que quiera hacer un millón de preguntas va a haber un millón de respuestas y satisfactorias. Así que eso juega muchísimo a favor para los que representamos el sistema laboral. Aquí tenemos marcadas grandes diferencias en un tipo de trabajo con ingreso lineal y el ingreso residual. Por un lado tenemos retiro o jubilación. Siempre lo que yo nombre primero va a ser correspondiente al ingreso lineal. Y lo que yo nombre como en segunda instancia, como el ingreso lineal. Entonces nosotros tenemos retiro o jubilación. En el ingreso residual tenemos la dependencia financiera. ¿Cuántos años tengo que trabajar allí? 30 a 40 años en el formato tradicional. Aquí me puedo retirar entre 2 y 5 años si he trabajado de la manera correspondiente, profesional, disciplinada, ordenada y equilibrada. He hecho fuerte un trabajo de 5 años. Me puedo retirar. ¿Por qué? Porque ya generé aquello de lo que yo voy a vivir siempre. De las inversiones, de los ingresos residuales. En el sistema tradicional trabajamos de 8 a 12 horas. Aquí las personas en este sistema residual podemos trabajar 1 o 2 horas al día. O 3 o 4 o 5 o 6. Lo que tú quieras. Pero no hay sí o sí un régimen. El horario allí es fijo. Aquí en este sistema es flexible. El ingreso es limitado. Tus ganancias son limitadas. En el ingreso residual puedes ganar lo que quieras. Es ilimitado. Todo va a depender de tu desarrollo. ¿Sí? De tu dedicación. Y después tenemos la vida controlada por otros. En el trabajo tradicional donde tienes tu jefe, el dueño de la empresa y demás. Aquí no. Aquí eres el dueño de tu tiempo. Tomas el control de tu vida. Y puedes manejarte. Vamos a avanzar un poco más. Esto lo voy a saltear ahora en este momento. Se va acercando la hora. Pero de igual forma estamos aquí. Ya más de la mitad de la presentación. Está viendo alguna tardanza ahí con las imágenes. Bien. Entonces cuando trabajes con el sistema de la duplicación. Realmente te va a empezar a ir muy bien. Porque a muchas personas les está yendo muy bien. Y los que vean eso van a querer ir corriendo. A preguntarte cómo hiciste. Qué es lo que estás haciendo. Qué es lo que te está yendo bien. Entonces ahí vas a estar haciendo duplicación. Porque les vas a contar de qué se trata. Bien. De esa forma no solo tú vas a ser exitoso. Sino todo tu equipo también. Y realmente se puede crear algo muy lindo. Algunos consejos. Importantísimos a tener en cuenta. Para lo que es la relación con el potencial inversor. O la persona que estás guiando. Es darle un seguimiento inmediato. Atender las necesidades. Cumplir con ellos lo que acordaste. Aprovecha los distintos medios. El tiempo es muy valioso. Tienes que ser amable. Por otro lado tienes que contactar con tus prospectos. Con buenas razones. O sea siempre tener argumentos muy válidos. La cuestión de la perseverancia es muy importante. Quizás en un día de trabajo. En tres días. En cinco. No lograste el objetivo que pensabas. Pero persevera. Que lo vas a lograr. Porque quizás el sexto día ahí estaba. O el séptimo. Y te retiraste antes. Entonces la idea es que tengas perseverancia. Tengas paciencia. Tengas constancia. ¿Sí? Y eso te ayudará. Si mides tus resultados. De dónde vas a medir los resultados. De esos proyectos. O sí. Proyecciones diarias. Semanales. Mensuales. Semestrales. Y anuales. Que te hayas hecho. Esa es la forma de medir tus resultados. Por otro lado. Lo que hablábamos. Del trabajo. Con horas de trabajo. Horas de calidad. No por decir. Voy a trabajar 20 horas al día. Y me voy a matar trabajando. Trabajando así quizás. El primer día. Te quede un 70% de energía. Quizás al cuarto día. Te quede un 24%. Y quizás. En el día número 10. Quedas a un 7% de energía. Entonces. ¿Qué es lo que vas a lograr? Quiere decir. Que estás haciendo. El trabajo. Quizás. No de la mejor manera. Vamos a avanzar un poco más. Lo que hay que lograr con las personas. Es sobre todo la empatía. Saber que. No solamente es necesario hablar de dinero. De números. De negocio. Sino que muchas veces. Al iniciar una conversación. Hay que. Hacerle saber. A la persona. De que eres. También un ser humano. Que detrás de ese teléfono. De tu lado. También hay otro ser humano. Pero con la gran diferencia. Un ser humano. Que se decidió a dar un salto. ¿Sí? Que se decidió a. A hacer un cambio. Porque. Quiere tener otros resultados. Entonces. Es importante. Por ahí. A veces. Comenzar la conversación. De otra forma. De otra forma. No. Yo estoy aquí. Para mostrarte los números. Las ganancias. Que puedes tener. En nuestra compañera. Eso. A eso déjalo. Para que lo haga un robot. Tú eres un ser humano. Del otro lado. Hay un ser humano. Que primero. Se necesita. Crear un vínculo. Una confianza. ¿Sí? Y después. Puedes entrar. A hablar del negocio. Obviamente. Que es importante. Eh. Contar con el tiempo. Para eso. Vamos a avanzar. Un poco más. Porque las conversaciones. Apuradas. Tampoco. Eh. Son aconsejables. Primero. Porque tú no vas a poder. Desarrollar lo que necesitas. Quizás no le vas a poder. Eh. Dar. A la otra persona. La información. De la mejor manera. Y no vas a poder. Cumplir las expectativas. Que esa persona tiene. Entonces. Es interesante. Que la persona. Te ceda. El horario. Que va a tener. Disponible. Para escucharte. Con atención. Con tranquilidad. Eh. De una manera. Prudente. ¿No? Así que. Eh. Eso también es. Un consejo importante. Para la comunicación. También. Hablando. De la comunicación. Súper interesante. Saber hacer silencio. En los momentos correspondientes. Porque si yo hago silencio. Voy a poder. Escuchar a la otra persona. Y voy a poder conocer. Cuáles son sus necesidades. Sus expectativas. Y yo. Voy a poder. Saber. Si. Realmente. Le puedo. Dar una solución. A lo que la persona está buscando. La información. Nuestra capacitación. Es. Muy. Importante. Porque solo así. Vamos a poder responder. Las preguntas. Que tenga. Nuestro socio. Nuestro equipo. Y las personas del equipo. De nuestro socio. Así que. Cuanto más informado. Y capacitado. Estés. Mayor cantidad. De preguntas. Vas a poder responder. El tiempo. Que nosotros. Eh. Aconsejado. Eh. Utilizar. Para desarrollar. La explicación. De nuestro sistema. De ganancia. De nuestra compañía. Es de 15 a 45 minutos. Pero porque. Ese es el tiempo. Máximo. 45 minutos. 40 a 45 minutos. El tiempo máximo. Que tiene. Eh. Una persona. Para captar. La información. O el cerebro humano. ¿Sí? Entonces. El tiempo. Preciso. E inteligente. Que hay que aplicar. En lo que se refiere. A la imagen. Es muy interesante. Que en tus perfiles. De los. Las redes sociales. Utilices tu foto. Utilices tu cara. Porque la gente quiere saber. Quién eres. A qué representas. Quieren conocerte. No quieren conocer un logo. Te quieren conocer a ti. Entonces. Es importante. Que utilices. En tu imagen. Un logo profesional. Que puedan saber. Que eres un ser humano. De carne y hueso. Representando a la nueva industria. Y que estás ahí. Para brindarles. Eh. El servicio. Y el asesoramiento. Que necesitan. No están corriendo. Las imágenes. Las imágenes. Bueno. Se ha detenido. Parece. Bien. Perfecto. Se detenen. Las imágenes. Pero no hay ningún problema. No es. No. No. Bien. Perfecto. Ahí estamos nuevamente. Está habiendo problemas. Con el servidor. Ya el equipo. Eh. Técnicos. Lo van a tener en cuenta. Porque se está cortando. Repetidas veces. y tiene que estar todo bien para que podamos avanzar con los webinars así que bueno vamos a continuar ya la parte final que nos queda les agradezco por tener paciencia y estar aquí todavía muchas gracias a las personas que ven la duplicación también que ven la grabación entonces vamos a las últimas imágenes espero que les guste este sistema de trabajo que les guste esta capacitación este webinar que estoy dando de duplicación porque es muy importante para todos realmente son consejos que por ahí se los puede brindar desde la experiencia sobre todo desde la experiencia desde el trabajo diario que uno va desarrollando uno puede compartir con todos ustedes de qué forma va a funcionar mejor a veces no es por una enseñanza leída en un libro siempre sino también que la experiencia tiene mucha validez a la hora de que nosotros damos estos webinars de duplicación este trabajo este sistema laboral de nuestra compañía realmente te puede dar muchísimos beneficios de todo tipo pero entre ellos la posibilidad de que trabajando puedas tener tus ganancias puedas pasar tus viajes con tu familia pasar real momentos maravillosos no importa donde sea si es muy lejos o muy cerca lo importante es que lo puedes hacer y lo importante no es el lugar son los momentos la calidad del tiempo eso es lo importante así que esa es una de las posibilidades que te brinda este sistema por otro lado también lo importante es que puedes desarrollar esta actividad en donde te encuentres si cuentas con una señal de internet si cuentas con un medio de tecnología como es el teléfono o una computadora puedes trabajar desde tu oficina desde un lugar público desde un lugar natural como lo vemos aquí en las imágenes un señor en la oficina el otro en la playa realmente no tienes límites yo estoy ahí en esta fotografía trabajando desde un lugar público o sea no hay impedimento lo puedes hacer puedes tener tus reuniones a través de Zoom con la gente y realmente puedes estar asesorando virtualmente a las personas así que es algo muy bueno tener esa comodidad de que tu trabajo tu oficina está en tu teléfono y en tu computadora no tienes que ir a trabajar todos los días en una oficina sino que la oficina está allí y la llevas contigo donde tú quieras eso es algo maravilloso y por otro lado como te decía también de esta forma nos comunicamos con el mundo con todas las personas del mundo y así hacemos una gran comunidad así que las personas que aparte de ver este webinar todavía no invertiste encontraste este video en YouTube de una manera sin saber y sin querer no todo es casualidad aquí hay un sistema de inversiones en tecnologías limpias en el cuidado del planeta que realmente ayudando haciendo el bien puedes ganar dinero así que comunícate déjate tu contacto tu mensaje ve la forma de que puedas avanzar un poco más y realmente puedes adquirir grandes conocimientos mayores satisfacciones y puedes descubrir un mundo diferente esa es la idea de todo esto bueno hasta aquí hemos llegado querida gente un placer nuevamente estar con ustedes un placer brindarles este webinar gracias por estar aquí gracias por ver este video yo me voy despidiendo hasta el próximo martes a esta misma hora y por este mismo canal como se dice soy Jano Reyes desde la República Argentina brindando este webinar para todo el mundo a través del sistema del fondo de inversiones Sky World Community muchas gracias muchas gracias por su presencia les dejo un abrazo a todos y mis mejores deseos de éxito para todos ustedes muchas bendiciones gracias